bebé nosotros los varones los hombres no tenemos chichi quiénes son los que tienen chichi las mujeres sí mi amor así que esa barriga que lo tiene ahí con que lo que tiene ahí en la barriga que yo tengo que tiene en la barriga que no bebe mira papá nosotros los hombres no tenemos bebés son las mujeres que tienen bebés oye es el baño a ver a vender a ver qué niños un niño chiquitito no son las mujeres exacto quítate el huevo para entender que tiene ahora mujeres hay los hombres no está bien